Amautas, los amautas entregaron el día de hoy el símbolo del cóndor al Gilata David Choquehuanca ¿Para qué? Para que pueda volar, para que pueda volar hasta las alturas en estas elecciones generales de Bolivia Hoy los amautas, los amautas están haciendo todo lo posible y bendiciendo, bendiciendo a David Choquehuanca Para que estas elecciones el más pueda elevarse hacia lo más alto de las cumbres Para poder ganar en primera vuelta el 18 de octubre Vamos a ver este material exclusivo que traemos para cada uno de ustedes Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias, hermanos! ¡Gracias! 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 Gracias.